Hoy salimos a la calle para preguntar a la juventud sobre las infecciones de transmisión sexual. Pues yo creo que fue en segundo de la ESO, más o menos, en el instituto que me dieron una charla y la verdad es que no sabría decirte cómo me sentí porque no presté mucha atención. O sea, yo diría que nadie la prestó porque no estaba muy bien enfocada. Entonces se dio como una charla cualquiera que no llegó al público. Pues yo creo que las primeras veces fue en las míticas charlas del instituto o así. Y a ver, me sentí, pues lo mítico, ¿no? Que pues un poco entre curiosidad y un poco de miedo por si alguna vez nos llega a pasar esas cosas, que no sabes muy bien cómo abordarlo. Bueno, pues fue una conversación que tuve con mi padre en la que me explicaba que había que tener cuidado con ciertas cosas que compartes porque hay enfermedades que se pueden transmitir por contacto sangre con sangre. Pues a partir de ahí ya más tarde en charlas del instituto descubrí que esas mismas enfermedades también pueden ser de transmisión sexual. ¡Ay! Me has pillado, ¿eh? El VIH, la clamidia. Bueno, así de primeras, te diría gonorrea, clamidia, sífilis, serpes o, bueno, VIH y hepatitis. No, ni idea. La clamidia. La clamidia, vale, me podía sonar algo. La segunda. La B. Muy bien, efectivamente, la clamidia. Que use preservativo. Que es una cuestión de salud. Antes de nada, o si queremos hacerlo sin métodos, pues probar que no tenemos enfermedades y si no, pues siempre con protección. Pues diciéndole que quiere usar protección. Es una persona que acabo de conocer, no sé si es seguro o si no, y antes de la duda, mejor usar. Pues le diría que parara y ya está. En plan, no podría continuar. Pues ir a un 24 horas y comprarlo. O si no, pues hacer otro tipo de cosas que nos puedan satisfacer tanto a esa persona como a mí. Pues, no sé, a ver, aguantar las ganas muchas veces es difícil, pero si la opción más segura es esa y la salud es lo primero, pues habrá que aguantar. Pues que se informara primero y después actúe. Lo importante es cuidarse. Que mire por mí, por mi salud. Simplemente que tenga mucho cuidado, que se informe sobre estos temas. No, no se habla lo suficiente y en las redes sociales, evidentemente, sí. Más que en el colegio, sí. Pues creo que es más fácil a día de hoy aprender sobre las ITS en las redes sociales. Ahora mismo en redes sociales, 100%. Creo que sí que se habla bastante de ello, pero está muy mal enfocado y al final es eso. La gente no presta atención porque no está realmente interesada en cómo te plantean las charlas, los talleres o lo que sea. Ahí sería pues un problema, yo creo, de enfoque. No de cantidad de charlas. Porque a mí me dieron un montón. Lo que pasa que ninguna me dejaba los conocimientos que debería dejarme. A ver, pues primero supongo que me preocuparía, querría saber cómo está y todo eso. Y luego apoyo, pues informarme sobre lo que pueda necesitar, estar ahí si necesita cualquier cosa o lo que sea. Reaccionaría bien, evidentemente. No me parece algo para asustarse ni nada por el estilo. Y bueno, pues mi apoyo completo y total porque creo que es algo que a la otra persona, evidentemente, le va a ser complicado de transmitirte porque se sentirá inseguro y todo eso. Y yo pues al 100% a full con esa persona y todo mi apoyo, evidentemente. Pues no pasaría nada. Le apoyaría en todo lo que necesitara y estaría con él o con ella siempre. A ver, cuidarse en general siempre es importante. O sea, yo creo que tanto de ITS como de cuidado personal, autocuidado, también te influye la autoestima y cómo afrontas en general un poco tus objetivos de futuro, ¿no? No sé, es como tener las cosas claras al final. Hombre, yo creo que de buena manera, la verdad. Al ser cauteloso, etc., pues creo que me permite tener la mente abierta a mis futuros planes.